A continuación, step-back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. A continuación, crujidos reversos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, reach through. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, tocar talones. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡felicitaciones! Has pasado la marca de tres minutos. Sigue trabajando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, scissor kicks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, saltos de tijera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuarenta. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, high-knee jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. 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 Plank. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, plancha lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A continuación, plancha lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiempo de descanso. A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, puente de glúteos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, Flutter Kicks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, treinta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Siete, ocho, ¡felicitaciones! ¡Has completado con éxito este entrenamiento! Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente.